hello coleccionistas curiosos de especiales mi nombre es mar y bienvenidas en el universo de rainbow high la verdadera muñeca monarca ok pues el día de hoy tenemos un video especial llamado mi top 10 muñecas favoritas de rainbow high y shadow high como podrán imaginarse fue muy difícil hacer esto a finales de año pasado 2022 hice mi top 10 muñecas favoritas de rainbow high y top 10 muñecas favoritas de shadow high exclusivamente que habían salido del 2022 o sea que no había incluido otras de otros años sin embargo el día de hoy dije sabes que necesito hacer un vídeo rápido en el que no tenga que poner mucha edición porque como ustedes saben como le explico estoy constipada de tiempo hay que usar esa palabra constipada los que saben lo que significa saben lo que significa no tengo tiempo entonces vamos a hacer juntar todas las fringos hay que han salido en tres años todas las que han salido en dos años y resumirla en 10 esto fue muy muy difícil de hecho ahorita es mi corazón está llorando porque hubo dos que de verdad me gustan y no pudieron entrar en el top de un lugar número 12 y 11 pero bueno pues esto cambia conforme los meses capaz en seis meses tengo otro top hay algo que me llama la atención sobre las muñecas que tengo aquí enfrente que escogí como mi top 10 pero lo voy a mencionar después de que se acabe el vídeo porque si no les voy a dar spoilers ok en número 10 tenemos a tiara song la reina del kpop de hecho a tiara song es tan bonita yo siempre les digo si tienen la oportunidad de comprarse una rainbow high comprense a tiara song es como una muñeca preciosa ella tiene un color de piel moreno oscuro muy parecido al que tenemos los latinos aunque sé que hay muchos de ustedes hueritos que se ofenden cuando le dicen a los a los latinos morenos pero hay unos que estamos morenos preciosa tez morena tiene cabello lila metálico de hecho en la cámara se ve muy muy gris déjame ver si le puedo bajar el brillo para que se aprecie mejor el color que tiene en realidad es como un lila en persona pero brilla como plata que más quieres que más quieres tiene una coronita ella con su grupo royal 3 son las ganadoras de rainbow vision el concurso de música de la temporada 3 de rainbow high vayan a verlo rainbow vision custom ball número uno tenemos a bella parker de bruja de el especial de custom ball que salió el año pasado digo algunos de ustedes saben que yo tengo como muchos coleccionistas una pasión por bella es que no puedes ganarle el rosa pastel ok hay mucha gente que se queja porque sacan tantas muñecas rositas rainbow high porque son las mejores vendidas digo el rosa es acá la reina de los colores bella parker tiene varias muñecas en el 2022 salieron tres muñecas de bella parker porque es la mejor vendida a bella parker de la serie 2 es la muñeca number one seller o algo así no recuerdo cuáles son las más vendidas son que terminan hacer ese vídeo anyway bella parker which tiene ese maquillaje nuevo tiene las cejas delgaditas tiene como la cara moderna de rainbow high a diferencia de la serie 2 de el 2020 y el 2021 esa es como más moderna y tiene tíncer en el cabello lo cual no le gusta a muchas personas vemos como que se esponja un poquito pero bueno pues la muchacha es tan linda que no importa este traje de bella tiene como bordados verlas falsas digo o m g mira estos zapatos brillosos tipo dorothy absolutely pretty número 9 es bella parker de custom ball bruja número 8 tenemos a crystal bailey saben que yo amo a crystal bailey me encanta solo que el día de hoy no le estoy haciendo justicia a crystal lamentablemente siento que como que desde que me mudé no he terminado de peinarla y quería esponjarle más su caballito para que se viera como su versión junior pero por ahora tiene los rizos medios aguados aquí pero imaginemos que tiene rizos esponjados la muchacha crystal tiene una de esas caras como brillositas y por alguna razón lamentablemente crystal no se vende muy bien lo cual es triste pero la ropa de crystal si no te gusta crystal tan siquiera por la ropa cómprala su ropa es de la mejor calidad tiene esta chaqueta como de mezclilla con bordados y luego tiene aquí este tipo de detalles digo oh no la ropa es genial y me encanta de hecho quiero hacerle justicia porque es una muñeca con una cara tan bonita tiene el mismo molde de cara que skyler russia de la serie 1 pero le brilla so pretty número 7 natasha cima es natasha cima la chica blanca de hecho la cámara dice que me estás mostrando no alcanzo a ver nada voy a tener que bajarle el brillo de la cámara ok ya le bajé cañón el brillo de la cámara porque necesitan ver esta cosa preciosa ella es la primera shadow high en el top 10 mira esta cara es preciosa oh gosh tan bonita tiene un cabello absolutamente blanco no tiene tinta ni nada pero su cabello viene como wafleado quebrado entonces su cabello no es ni lacio ni chino lo cual a veces vuelve loco a los coleccionistas pero a mí no me molesta digo es muy bonita ya le he puesto otro tipo de ropa contra natasha que tengo pero siento que cuando la dejas como completamente blanca no sé hay como una magia en ella cuando la dejas todo como con una temática de ropa blanca yo aquí le dejé el vestido de every style tiene la chaquetita este como de brillitos de valent willow perrista y tiene sus propias botas como brillosas pero sí natasha cima es única ok ella es sería uno de shadow high todas son icónicas ok ya regresamos número 6 por casualidad es otra chica de cabello blanco y es amaya rain de cabello blanco esta es una que tengo como muy estilizada le hice su cabello le puse ropa de otras rainbow high su cabello está tan pesado que siempre se está cayendo tengo que pegarla a la estante con cinta o tengo que pegar a ponerla en la orilla del estante ahorita tiene los lentes de esta es un omg de él un estudio grandote no como se llama de la película creo y miren este pelazo o sea oh wow tiene multicolor con tincel cabello blanco hermoso de hecho estoy tan emocionada porque las nuevas muñecas de rainbow high de private rainbow va a salir una malla de color blanco con la cara de priscila pérez la cara de priscila pérez está tan cute entonces y am pretty excited pero tengo como tres de estas no me molestaría comprar más y siento que una de las primeras proyecto que me quiero comprar esa malla de cabello blanco porque me ha gustado desde los principios y si tiene es justo que le hagan una versión digna de la belleza de amaya del 2020 entonces próximamente número 5 lily chen quien más lily chen es lily chen ok a mí no me van a decir lily chen es la mejor colector que ha salido en rainbow high la gente la critica la gente dice que no está bonita yo no sé quién dice que no está bonita alguien que no la tiene tal vez dice que no está bonita pero el momento de que tú tengas a lily chen en tus manos digo no no me perdonas pero lily chen es una de las cosas más preciosas ella tiene como cabello oscuro natural también tiene franjas de tinsel por un lado con tipo dorado y como naranja su outfit tiene brocado con un tigre mira eso mira eso como no puede gustarles lily chen me perdonan pero tienen que tener a lily chen número 4 papi raw en la verdadera muñeca monarca como ustedes saben siempre tengo como una temática de poppy para identificar mi canal y todo porque poppy fue de mis primeras rainbow high y yo la amaba digo la veía todo el día me fascinaba su belleza tiene cabello naranjita con franjas rositas no sé su carita tenía pecas las mariposas monarcas obviamente ella me ha inspirado mucho a llamar mi canal la muñeca monarca siempre va a tener un espacio especial en mi corazón pero conforme han ido saliendo muñecas obviamente se va empujando hacia atrás pero ella fue la primera ok ella fue la número 1 en algún punto hasta que llegó cierta señorita que es número 1 mira estos zapatos tienen mariposas en la parte de atrás digo oh mucha gente no le gusta poppy por cómo viene en el outfit número 1 déjenme les digo algo a todos los que critican una muñeca por sus outfits aprenden a cambiarle el estilo aprenden a cambiarle la ropa no tengan miedo de quitarle algo y ponerle otra cosa digo si una muñeca no te gusta cómo se ve cuando va saliendo quítale lo que trae ponle otra cosa mira cómo se ve preciosa este poppy oh número 3 chanel onyts digo chanel onyts es icónica icónica chanel tiene la piel negra o sea es una muñeca muy especial no vas a encontrar otro tipo de muñeca en ninguna otra marca ok tal vez los copiones lo hacen porque a ray mojada dicen copiona pero shadow high fue la primera que trajo esto ella es preciosa la gente dice que no está bonita igual que lily chan lo que dicen que no está bonita es porque no tienen una ok digo chanel tiene uno de los conjuntos de outfits más preciosos se le salió un zapato tiene calcetitas de como encaje de los zapatos de natasha cima no digo cómo no puede gustarte esta preciosura yo presiento tengo el presentimiento de que chanel va a ser una de las más caras en resellers cuando formen pasen los años y lleguen nuevos coleccionistas de rainbow high chanel va a ser de las más caras porque ella es tan única sabemos que en el project rainbow van a salir las chicas de la serie 1 de rainbow high con trajes especiales entonces yo de verdad espero que la serie 1 de shadow high también regrese en algún tipo de edición especial porque todas las muñecas son tan especiales e icónicas ya sé que usé esa palabra mucho icónico pero mira esto mira esto digo oh mira el contraste entre natasha y chanel las necesitas a las dos las necesitas ambas ok mi top 2 fue difícil ambas son mi número 1 pero no sé no sé ambas son mi número 1 pero la número 1 siento que la veo y quiero acariciarla y hasta cuando la veo digo uy uy no te toco nada más te miro verónica storm verónica storm bueno como ustedes saben y están bien informados porque son muy inteligentes verónica storm viene en un pack con su hermana naomi storm y ahora yo amo a naomi naomi es preciosa pero por alguna razón verónica con sus dos colitas y su chicle y su trajecito de tweet moradito es como la versión de bella parker de la serie 2 versión dark versión oscura mira esos chongos y esos chongos digo preciosura tiene su coronita de spikes mira esa carita o sea a veces el fleco es un problema que mucha gente le le dice a verónica que su fleco es indomable digo si eres coleccionista de rainbow high sabes que los flecos de rainbow high son un desastre hay unos flecos que vienen muy bien peinados como los de sunny cheer violet junior o sea rainbow high sabe hacer buenos flecos solo que a veces no sé hace estas cosas o lo que le hizo a la pobre de kim nguyen o sea horrible pero bueno pues sí verónica storm ella es iconica ya sé usé esa palabra mucho pero qué esperas o sea ella es obviamente de las más buscadas junto con su hermana su hermana me gusta mucho pero verónica es number one i don't know i don't know she's just so pretty pero sí tengo miedo que con estas uñotas me de un garrazo los que son viejos en el canal a suscriptores con ya tiempecito ya saben quién es la número 1 que los newbies los que acaban de llegar bienvenidos gracias por suscribirse a la muñeca monarca espero no se arrepientan pero los que ya son viejos de antigüedad en el canal saben quién es la número 1 lo he hecho muchísimas veces número 1 es bella parker de pacífico yo amo a esta muñeca es la amo la adoro cuando la vi en tienda que de quiero comprar dos quiero una en caja y una fuera de caja ustedes saben que yo no soy coleccionista en caja siento que me gusta más tenerlas fuera de caja y si tú coleccionas en caja que bien por ti pero debo admitir que tengo una bella parker en caja porque me encanta como se ve en caja es tan preciosa ah no digo este gorrito mira este gorrito de paja con rainbow high bordado digo es la primera vez que rainbow high está experimentando con un molde de cara diferente y vemos que bella parker estuvo dos veces en el top o sea eso te dice que mga se esfuerza con hacer las velas porque saben que van a ser las más vendidas esta mucha gente no le gustó esta serie de pacífico porque no tenía mucha ropa venía con una toalla ahorita como pueden ver perdí las sandalias venía con piernas extra un drama con las piernas extra todavía no hacía vídeos cuando ellos salieron pero me gustaría haber estado haciendo vídeos cuando salió lo de las piernas porque fue un desastre igual siento que durante la mudanza no sé dónde guardé los zapatos no están aquí adentro sí o aquí están de hecho aquí están sus lentes viene con estos lentes como tipo redondos super cute entonces aquí está bella parker de pacífico sigo ella es perfección su traje de baño todo su bolsa sus lentes su gorro me encanta es mi favorita entonces ya que llegamos al top 10 y vimos cuál fue la muñeca número uno de maná como pudieron darse cuenta si llegaste al fondo del vídeo muchas gracias que paciencia tienes pero no hay ninguna del 2023 de hecho cuando estaba juntando las muñecas me di cuenta que no he agarrado ninguna del 2023 y lo que pasa que siento que me llegó a tomar esta decisión es que he visto a estas muñecas por mucho tiempo una de algunas de estas la he tenido por casi dos años como poppy o como crystal siento que les tengo más cariño las he visto las he acomodado muchas veces las he puesto aquí y acá las vi en mi otra casa cuando todavía vivía allá y como que me ha pegado más a ellas y las chicas del 2023 no sólo acaban de salir hace poco sino que muchas de ellas no pude acomodarlas como yo hubiera querido o no les cambié el estilo porque me mudé tenía menos tiempo pasaron más cosas y sentía que como que todavía no me había agarrado a ellas como con estas por ejemplo priscila pérez casi la pongo en el top la única razón por la que no puse a priscila pérez es porque a esta nena no le he lavado el pelo me siento mal por priscila porque es una muñeca tan preciosa los que vieron mi review de ella saben cómo la amo es preciosa me encanta que la nueva serie de pred rainbow va a tener el molde de cara de priscila ella definitivamente hubiera estado en mi top si ya lo hubiera acomodado la hubiera limpio su cabellito o sea ella la hubiera puesto en el número 11 pero como siento que no he tenido tiempo como de apreciarla y así espero priscila pérez definitivamente también la otra rosita de shadow high carla chupet preciosa me encanta entonces glitch que a pesar de que no es la glitch que yo quería también me gusta mucho entonces digo hay muchas muñecas de rainbow high que no llegaron al top mi pobre tessa park quedó como en lugar número 11 mina flor quedó en lugar número 12 o sea las amo son muchas muñecas es injusto nada más hacer un top 10 cuando saben cómo amo a mina flor y el tessa park a priscila las amo pero siento que no he pasado tanto tiempo con ella como con las demás pero sería bueno hacer otro tipo de top en unos seis meses y ver quién haga o mejor aún cuando tenga más tiempo hacer como dios manda un top de rainbow high y un top de shadow high y siento que así van a caber más porque en este caso hay una dos tres de shadow high en este top y las demás siete son de rainbow high siento que es injusto entonces siento que mejor sería top 10 de rainbow high top 10 de shadow high ya hubiera entrado tessa hubiera entrado mina flor hubiera entrado esta chica entonces si vamos a hacer eso si nos da tiempo en el futuro pero como saben ahorita estoy pasando por una etapa en la que estoy concipada de tiempo anyway chicos muchas gracias por ver mi visto el día de hoy que paciencia tienen para aguantar a esta persona mi nombre es mar la muñeca bonarca la muñeca bonarca y nos vemos en la siguiente chao di bye popi bye